En Repuestos 821, recuerden, por favor, estamos ocupando productos no perecederos y la Corporación Flores Repuestos 821 invita en estos momentos a llamarnos al 2240-0424 a partir de mañana, 2240-0424, vamos a mandar un carro de Repuestos 821 para ir hasta los lugares donde ustedes nos pueden donar materiales de construcción, productos no perecederos, chualcas femeninas, comida para niños como Kembert, innatrados, todas esas cosas están ocupando nuestros hermanos guanacastecos que están moviendo en una situación muy, muy dura. Y nosotros tenemos que poner una mano en el corazón, debemos en esta lengua de la patria no solo enseñar a nuestros hijos a ser buenas personas, a ser buenos patriotas. Y una de las formas que podemos decir a nuestros hijos, ustedes pueden ser buenas personas, pueden ser buenos ciudadanos de este país, es tomarlos de la mano, ir a un supermercado, comprar un diadecito y traerlo aquí a Repuestos 821 o llamar para que vayan por él. Esta empresa, Corporación Flores, además de que ha sido patrocinadora de este programa, casi los nueve años de este programa, tengo una gran amistad con la familia Flores de muchísimos años. Y si en algo, si en algo puedo decir, es que hay gente honorable, hay gente que durante muchos años han compartido sus utilidades, porque su padre se los enseñó de esa forma, con las necesidades de la gente. Decirles que los muchachos Flores, tanto Víctor, Willy o Francisco, han ayudado a abuelas del Espíritu Santo, ellos no lo dicen, pero yo lo puedo decir, han ayudado a abuelas del Espíritu Santo en muchas ocasiones. En estos momentos, se está haciendo también una campaña con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños. Han dedicado tiempo, por ejemplo, para Navidad, hacen unas campañas impresionantes. Entonces, ustedes pueden tener la certeza de que si ustedes van a hacer una oración por esta vía, todo va a llegar a los necesitados de verdad, porque si hay que poner un camión para llevarlo a Guanacaste, de ellos mismos el camión se va a hacer y entregar a las personas que realmente lo necesitan. Así es que les invitamos, 2240-0424. Vamos con un temita completamente acústico. Aquí está la música con Leo Ortega.